Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en el episodio de hoy, a tan solo tres días de que se celebren las elecciones generales en Venezuela, hay muchas expectativas en torno a unos comicios que se anticipan diferentes. Nuestro invitado de hoy, el profesor José Vicente Carrasquero, miembro del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, destaca en esta entrevista con Scarlett Zelaya las trabas que el gobierno de Nicolás Maduro ha ido estratégicamente estableciendo en los últimos meses, al tiempo que compartió sus impresiones sobre lo que podría suceder el domingo. Don José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, gracias por aceptar conversar con la Voz de América. Muchas gracias por la invitación. Este fin de semana se realizan las elecciones en Venezuela, ¿qué expectativas existen en este evento? ¿Qué tuvo muchos tropiezos? Bueno, fíjate, Daliana, que esta es una elección que llama la atención a nivel mundial como una elección que no es normal, como una elección en la que hemos visto la cantidad de trabas, trabas de dificultades que ha puesto el señor Maduro para que se realicen estas elecciones con la debida transparencia, con la debida claridad y con el debido ejercicio del derecho al voto. Hay cuatro millones de venezolanos que no van a poder votar porque el régimen se inventó unas normas sobrevenidas para impedir que quienes están en el exterior se puedan inscribir y votar y participar en ese proceso. Ya eso de entrada te dice que el régimen rebanó el registro electoral en cuatro millones de personas que no van a poder votar. Y de ahí, bueno, la inhabilitación de candidatos, impedir que ese candidato inhabilitado inscribiera a otro candidato estas acciones autoritarias sin ningún sentido que ha venido aplicando el régimen a través de un Consejo Nacional Electoral que se supone que es un poder al nivel del poder ejecutivo, pero que en realidad se ha convertido en una oficina de asuntos electorales del partido de gobierno. Con todas estas realidades que me describe, ¿qué se podría esperar que ocurra el domingo? Bueno, yo creo que el domingo las cosas deben fluir con suficiente normalidad, diría yo, aceptando que ya se llegó hasta ahí, que el gobierno ha puesto cantidad de trampas y trabas, ese día se va a desarrollar con mucha normalidad a lo largo del día. Hay una especie de ejercicio de veeduría, de cuidado que ejerce las Fuerzas Armadas Nacionales. Normalmente las elecciones en Venezuela siempre han sido unas elecciones tranquilas. Lo que hay que ver es qué va a pasar al final de la noche. Hay muchos rumores de que Maduro va a desconocer el resultado. Todas las encuestas de las encuestadoras serias, de encuestas que han sido previamente evaluadas y catalogadas como encuestadoras serias, todas dan una victoria importante, con un margen importante al candidato de la plataforma unitaria que es el mundo González Urrutia. Esperemos que actúe el régimen con sensatez y no, primero no retarde como como acostumbra hacer el decir los resultados y segundo que no vaya a transmitir unos resultados alterados que entonces se conviertan en una escena política bastante complicada y grave porque estaríamos entonces en presencia de un golpe de estado de la voluntad popular. Precisamente hablando de la oposición, ¿qué diferencias marcaron las primarias en la oposición en este proceso electoral? Yo pienso que las primarias que se realizaron el 23 de octubre de 2023 fueron una especie de disparador de darse cuenta de que había una semilla ahí de fuerza, de fortaleza, de la posibilidad de crear un movimiento opositor unitario que pudiera conformar, que pudiera confrontar al régimen de Maduro y de ahí su importancia y mucho más importante, tremenda victoria de María Corina Machado, contuvo más del 90% de los votos que se emitieron ese día y una movilización muy importante que incluso me atrevo a decir que sorprendió a los mismos organizadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este proceso electoral en relación a los procesos electorales anteriores que han ocurrido en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que no ha habido muchos procesos electorales. Hubo el proceso electoral del año 2018, que fue un proceso electoral trampeado, si me permite el uso de la palabra, donde básicamente no se permitió la participación de la oposición, es decir, Maduro corrió solo contra un contrincante opositor, pero que no era un contrincante que aglutinaba a toda la oposición venezolana. Esta vez tenemos un candidato que aglutina a toda la oposición venezolana y es cierto que hay otros candidatos ahí minoritarios, candidatos muy pequeños, algunos de ellos opositores, algunos de ellos más bien alineados en la posición del régimen, pero estamos viendo una elección donde hay una plataforma unitaria muy sincronizada, muy organizada alrededor de un candidato único en este momento, que es el mundo González Urrutia y que evidentemente pone de manifiesto una fuerza electoral similar, a la del año 2015, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional con dos tercios del número de diputados que se podían, que estaban compitiendo en ese momento. Hablando de la oposición precisamente, vemos que existe un dominio total del oficialismo del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ventajas y desventajas enfrenta la oposición ante este panorama? Bueno, es cierto que el régimen ha utilizado el Consejo Nacional Electoral como un aparato para generar desconfianza en el electorado. En vez de ser el Consejo Nacional Electoral un elemento facilitador del voto, se ha convertido en un elemento que complica cualquier participación por parte de la oposición. Sin embargo, la oposición ha logrado articularse en base a los mínimos que da el Consejo Nacional Electoral, que son las auditorías del proceso electoral, las auditorías de las máquinas, las auditorías del funcionamiento, los testigos de mesa, y eso permite tener una certeza de que las posibilidades de un fraude a través de esos mecanismos tengan éxito. Es cierto que el CNE, lastimosamente, no es lo que estaba previsto en la Constitución, nunca lo ha sido, lamentablemente, y bueno, ojalá que en el futuro se decida conformar un Consejo Nacional Electoral como lo manda la Constitución, es decir, con rectores independientes, cosa que no se ha visto en el caso venezolano desde la instauración del Consejo Nacional Electoral. Retomando el tema de la participación ciudadana, todo este proceso, ¿se anticipa que habrá una gran afluencia de personas a la urna de quienes viven en Venezuela? Mira, las encuestas están mostrando un deseo de participación bastante alto, inclusive comparado con elecciones anteriores. Se dice incluso que cada cuatro de cada cinco electores tienen el deseo de participar en ese proceso electoral. Mientras más alta sea la participación, más crece la probabilidad de que gane la plataforma unitaria. Eso es un hecho concreto que arrojan la mayoría de las encuestas y eso es todavía lo que tenemos que comprobar este domingo. ¿Qué credibilidad tienen estas elecciones ante la comunidad internacional, teniendo en cuenta el contexto en que se están desarrollando? Mira, lamentablemente la confianza en el resultado está asociada a la cercanía del régimen con los países que creen que... Entonces China te va a decir que las elecciones son muy limpias, Rusia te va a decir lo mismo. Por supuesto, dos países muy democráticos ellos, espero que se entienda la idonea. Cuba va a decir que las elecciones fueron una maravilla, Nicaragua también, esas elecciones fueron perfectas. Pero hemos visto las declaraciones del presidente Fernández de Argentina, del expresidente Fernández de Argentina, las declaraciones de Lula da Costa, las declaraciones de los expresidentes colombianos. Hemos visto que hay reacciones internacionales de países que tienen un cierto recelo con respecto a la transparencia del proceso electoral y de alguna manera lo han hecho saber. La respuesta del régimen ha sido disminuir al mínimo posible la observación internacional. Han puesto todas las trabas posibles. Recientemente prohibieron o le dijeron a la gente de España que no viniera, que no iban a ser bienvenidos. Cosa que llama mucho la atención porque hay una relación muy cercana entre el presidente de España, el señor Sánchez Castejón y el señor de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces ahí tú te das cuenta de que la cuestión depende más de las cercanías políticas. Si tú le preguntas al presidente, todavía presidente mexicano, López Obrador, que te va a decir que es una maravilla porque, bueno, pero eso se da más desde las cercanías políticas y no desde la verdadera visión de lo que debe ser un sistema electoral transparente y democrático. ¿Se teme algún incidente de violencia en base a las declaraciones emitidas por el candidato del oficialismo sobre lo que ocurrirá en caso de no ganar las elecciones y que ha dado la vuelta al mundo estas declaraciones? Mira, Maduro se caracteriza por ser un bocasas, por hablar más de lo que debe hablar. Su cobardía es proverbial. El 11 de abril del año 2002, cuando hubo una ruptura del hilo constitucional, el equipo pegó una carrera y llegó a Cúcuta. No se caracteriza por su valentía, pero sí por ser bocasas. Ya hoy o ayer en la noche se retractó del baño de sangre básicamente porque Lula manifestó su descontento con este tipo de discursos, con este tipo de acciones que en nada contribuyen con la recuperación de la democracia en Venezuela. Finalmente, me gustaría preguntarle cuál es el futuro que podría esperar a Venezuela, tanto si el oficialismo se impone o la oposición gana en los comicios. Bueno, mira, yo estoy totalmente seguro de que la oposición tiene la mayoría de los votos y que va a ganar las elecciones. Lo que uno hace es un llamado a la cindéresis, un llamado al comportamiento cívico del oficialismo, porque después de todo la vida no se les acaba el domingo en la noche. Los partidos políticos están hechos para durar. El mismo Lula le dijo a Maduro en unas declaraciones en abril que él había perdido las elecciones y que después la volvió a ganar. Que uno pierde y gana, que uno se va y viene. Y eso es algo que yo creo que Maduro tiene que asimilar. Además, también hay que decir que Maduro es un muy mal candidato. No solamente es malo desde el punto de vista de su retórica, de su expresión corporal, de su discurso, sino que es además muy malo desde el punto de vista de su desempeño. Entonces, difícilmente tú puedes reelegir a un presidente que durante los últimos seis años lo que ha hecho es llorar porque las sanciones no le han permitido hacer nada. Eso lo único que justifica es que tú votes en contra de él, porque si las sanciones son las que las piden y las sanciones se provocan porque él está ahí, entonces tú tienes que quitarlo a él para que quiten las sanciones y entonces Venezuela pueda salir adelante. Él mismo debió haber propuesto un candidato alternativo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, pero ellos son así. Y él se empeñó en ser nuevamente candidato a pesar del rechazo popular que muestran las encuestas y que se evidencia en la pobrísima participación en las concentraciones de campaña que ha hecho durante estas últimas dos semanas. Don José Vicente Carrasquero, gracias por conversar con La Voz de América y darnos este contexto de lo que podría suceder este domingo en Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestra colega Scarlett Zelaya por esta entrevista con el experto en política venezolana, el profesor José Vicente Carrasquero, en la que hace un análisis sobre el marco en el que se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela. Estimada audiencia, les agradecemos su compañía y recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.